La Procuraduría General pidió al gobierno considerar la posibilidad de declarar un estado de emergencia en el país frente a la situación generalizada de sequía. El estado de emergencia económica, social, ecológica o de calamidad pública sería para mejorar el actuar del estado frente a los estragos ocasionados por la sequía que se registra en todo el territorio nacional. La Procuraduría le pidió al ministro de Ambiente Gabriel Vallejo que estudie y analice la posibilidad de dejar en manos del presidente de la República y demás ministros la declaratoria de un estado de emergencia. Por su parte, el IDEAM anunció que el fenómeno del niño por el que atraviesa el país se extenderá hasta el próximo mes de junio y que está entrando en su etapa más crítica. Por su parte, el ministro de Ambiente dijo que seguirá recorriendo todos los rincones del país para concientizar del ahorro del agua. Este fenómeno causó alzas en el precio de la energía. Justamente el anuncio del IDEAM es la mala noticia del momento. El niño, cuyos efectos estaban previstos hasta marzo, decidió quedarse tres meses más. El Ministerio de Ambiente y el IDEAM alertaron ayer la posibilidad de que el fenómeno del niño pueda extenderse hasta mayo o junio de 2016. Es importante decir entonces que la fase de debilitamiento va a costar más tiempo. Luego es potencialmente claro que el fenómeno puede tener un impacto superior al 30 de marzo. El director del IDEAM afirmó que el niño no ha terminado de madurar y debido a su fuerza, la fase de debilitamiento llevará más tiempo. Tanto el ministro de Ambiente como el director del IDEAM concuerdan que la etapa más dura del fenómeno del niño se presentará en diciembre, enero y febrero. Anunciaron un plan de contingencia para mitigar las consecuencias y hacen un llamado a los colombianos al ahorro de agua y energía. Y en noticias internacionales, la policía turca allanó por la fuerza una empresa de comunicaciones de la oposición en vísperas de unas votaciones. Por la fuerza, la policía cerró más de 22 empresas, entre ellas dos medios de comunicación que están vinculadas a un clérigo estadounidense que hace oposición al presidente de Turquía. La policía entró violentamente a las instalaciones de los medios de comunicación, rompiendo las puertas del lugar y apropiándose de lo que veían a su paso. Al menos unas 500 personas protestaron al frente del canal de televisión cerrado, gritando que los medios de comunicación son libres y no pueden ser silenciados. La policía tuvo que intervenir en la situación, lanzando gas pimienta y cañones de agua para calmar a los manifestantes. La investigación de los canales sigue en curso y por ahora los medios de comunicación cerrados no podrán emitir ninguna señal.